Sonada al guardia. Nada, nada. Miren cómo la dejó. Le pegó con el radio a ella, le pegó dos o tres veces directamente en el rostro. No es manera de reaccionar, menos con una mujer con un bebé en los brazos que me decían hasta al niño le pegaron. Lo más choqueante fue de que él haya tenido la brutalidad de haberle pegado a ella con un niño en brazos. ¿Qué dios son los que me pegaron primero a mí? A mí me dijo bien que la era el doctor. Hubiera sido un poquito más fuerte ese golpe. Y dijo, tú no estarías contándola, te mata. Mirarse al espejo es lo que menos quiere. Saben las condiciones que está. Claudia Núñez tiene 38 años. Su rostro evidencia la golpiza, su nariz desfigurada. Ocurrió en el patio de comidas del Mall Vivo, el centro de Santiago. Claudia vendía parche escurita junto a su pareja y el hijo de ambos de cuatro meses. En ese momento relata un guardia la encaró, pero fue mucho más allá. ¿Ella le hizo algo al guardia? Nada, nada. ¿No le hizo nada al guardia? Nada, nada. Cuando él vio que yo iba saliendo y una señora detrás mío comprarme, no le compren esta y miles de groserías, es una ladrona, está robando, está robando. Y ahí fue cuando quedó lo del radio en mi cara. O sea, quisiera eso, sin tener, junto a tú, pero vamos a recorrer. Encima se supone que ellos tienen que controlar la situación, cosa que no hizo. Porque después yo lo único que me veo es sentada y llena de gente y llena de sangre. Ella, lesionada también su bebé al que tenía en brazos, asegura que recibió el golpe de la antena del radio en su cara, quedó con una contusión. Fueron auxiliados por trabajadores y clientes, indignación por la golpiza, dicen, rabia por la nula tensión. El MOL no se hizo cargo de ningún auxilio para ella, nada, nada. ¿Es para dinero? Sí, llegaron después, como a la hora después. ¿Sabe cómo yo le digo al cañero? Por favor, me deja trabajar. Al lado de esa guardia chica, llámela. Por favor, me deja trabajar. Y cuando me dicen que no me voy, de por qué este buen llegue, le pone un radiazo a mi señora en la cara. Una impotencia terrible ver a mi pareja ahí llena de sangre. La ustedes hoy la pueden ver. Yo lo voy a informar a mis supervisores y todo lo que tenga que hacer la empresa lo va a hacer. A través de un comunicado, MOL Vivo el Centro rechazó el actuar del guardia de seguridad que detallan prestas servicios a través de una empresa externa y señalan que entregarán los antecedentes al Ministerio Público para la investigación. Hay una mujer con fracturas graves. Un bebé también golpeado. ¿Crees que te equivocaste? Osvaldo Viluñir Yanquileo fue formalizado por lesiones graves. Quedó en libertad a la espera de una salida alternativa. No quiso hablar, pero ante la insistencia entregó su versión. Claudia resultó con traumatismo cráneo-facial, doble fractura de nariz y desviación del tabique nasal serán cuatro meses de recuperación.